Individuos alcoholizados a bordo de una camioneta lujosa chocaron contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad que ahora representa un severo peligro y está a punto de caer. El transformador y cables de alta tensión permanecen derribados. El accidente ocurrió a eso de las 6.30 horas de la mañana en la avenida Ferrocarril a la altura de la colonia Rancho Nuevo en Santa Lucía del Camino. Los responsables del accidente se dieron a la fuga, pero el enorme y pesado poste solamente está sostenido por los cables conductores de electricidad. En el piso permanece el transformador que se vino abajo luego del impacto, mientras que los cables de alta tensión cuelgan al paso de camiones del transporte urbano y autos particulares. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.